Bueno, como siempre en la reunión de gabinete con los distintos ministros se habló de varios temas, uno de ellos es la bajante del río Victoria y ante la posibilidad de la falta de agua, en el cual ya se están realizando trabajos para tratar de ver de qué manera se puede ir dando solución a ese problema. Ya sabemos que esto es a raíz de las condiciones climáticas, es algo que es, digamos, ajeno a lo que uno puede llegar a dominar, pero bueno, se están haciendo esas obras para poder, en parte, solucionar ese problema. Además de las distintas obras que se van a llevar a cabo en los departamentos, del presupuesto 2025, que ya se va a dar a conocer en octubre, también se habló de, obviamente, no deja de incluirse siempre en nuestras reuniones el conflicto docente, también se habló de las inversiones, de los expedientes, de los distintos expedientes, de qué manera agilizar los trámites para que esto todo funcione en forma armónica. Por supuesto, estas reuniones son muy fructíferas porque uno puede intercambiar opiniones y saber cómo se encuentran los distintos ministerios.